buenos días ayer me quedé dormidísima se animé a esperar el vídeo el cansancio que tenía ayer no era ni medio normal me quería ir a dormir a las 9 de la noche final no fui tan pronto pero hoy siento que he descansado un poco más, bueno claro, hoy hemos dormido 6 horas, 7 horas ¿no? y 7 horas y estos días llevaba durmiendo una media de 4 y se nota que es casi el doble ¿no sabéis cómo se ha levantado hoy el cielo? es que mirad, parece que va a ser buenísimo pero os voy a enseñar mirad a las 12 el tiempo queda y es que hoy queremos ir a lo de los espejos y Cami quiere coger ya las entradas yo pienso que va a cambiar el tiempo yo no creo, hay que ser optimista yo no veo el clima y esta gente, o sea, el clima parece el rosario tengo esto todo así porque acabo de sacar la lavadora, me voy al gimnasio que necesito un poquito de energía y me estoy descargando un capítulo de Bienvenidos al Edén porque duran 40-45 minutos y me encanta que es el tiempo perfecto para correr la cinta y eso, pues si os sirve de tip para ir a correr bueno pues me apetece muchísimo que estos días no pudiera hacer deporte a ver si cogemos energía para el día de hoy que bien sienta yo de verdad os recomiendo lo de poner una serie o algo para correr porque es como que te intriga, como que sigues dándolo todo y a mí no es más fácil, ahora directita a la ducha vamos a empezar ya vamos a empezar desde laку vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar estamos stealing una ¡Vamos a ver el día de hoy! ¡Halloween! ¡Total black! Bueno, pues otro día más en New York. Vamos a coger el metro, nos vamos al Soho y ahí pues veremos a ver qué hacemos, ¿no? ¡A pasear! ¡Come rico! Sí, ya voy teniendo hambre. ¡Bit pop con hambre! La tiza favorita de Camila. Ya va, yo corriendo hoy. Yo corriendo hoy por el Central Park. Dice, esta gente de verdad que vive en las puestas y también los toques, ellos en mi chiquita me marco. La vida real de las influencers. Llevo 20 cigarros. Vamos a comer en Nomo Kitchen, estamos ya de camino porque nos ha entrado el hambre. Además, justamente le hemos decidido que queríamos comer cuando ha caído un tormentón con truenos y todo. Ahora ya no llueve, luego por la tarde tiene pinta de que sí, tenemos que rehacer planes de lluvia. Cami tiene que rezar más al San Isidro porque... ¡Qué sitio más guay! ¡Me encanta! Este sitio es súper típico para branch, ahora os enseño, pero he visto en el Instagram de ellos que tienen un branch de pintón. Y hay otra opción que he visto ahora en el menú que es Pick 2 Before 2 PM. Y podéis elegir dos platos de lo que pone en plan, chupa del día, pizza y mil cosas. Como menú del día y sale por 35 dólares más postre. Que lo veo que está bastante bien para hacer Nueva York. Y bueno, ahora veremos que os pedimos que el resto de platos no es lo más apetecible. ¡Mirad qué pintón! Pero ahí está viendo aquí. Y os voy a enseñar el menú pintón. Está esperando a Sweetgreen, que es su pasión. Estamos de camino a Sweetgreen para que coma Cami. ¡Me complacen! Última comida, bueno, súper última. Bueno, mañana va a ser como la apurada. Sí. Entonces le apetecía mucho... Mañana brunch. Sí. Me apetecía mucho Sweetgreen. Así que vamos para allá. A mí me apetece algo dulce. Siempre. A mí también. Sí. Pero a mí mi ensalada me ha encantado. O sea, me ha encantado. Estaba muy rica. Y hago con su pizza... No. Muy... Muchísimas. Así que bueno, yo creo que es un sitio muy recomendable para brunch y no para comer. Este sitio es súper famoso para tomar los rolls de langosta. Me hace mucha gracia como ponen aquí los parkings. Con los coches por ahí por encima. Estoy viendo a ver si queda por aquí cerca una heladería que cuando vine la primera vez me encantó. A ver si comenzó. Esto es para ahí. Mirad cómo suenan los bomberos. Si hay algo de aquí que odio son los ruidos de esta ciudad. O sea, lo odio. Es horroroso. Duermes con sirenas constantes. Aquí, aparte de ser un spikisí al que tenemos que venir, es un spot muy guay para fotos. Mirad cómo chilla. Yo he probado los helados que venden en supermercados y están súper buenos y son un ruido veganos y tal. Eso le encanta a Kani. Así que ella va a ir primero a esta heladería y luego vamos a otra heladería. Estamos todo el rato como con ruta de lo que le apetece a cada uno. Y bueno, así os enseñamos. Y ahora vamos a mi helado. Yo es que ya me he quedado sin datos. Pensaba que tenía datos ilimitados y no. Este chachamatcha, que cool, todo rosa. Es que todo lo que sea rosa aquí en Nueva York me encanta. Está aquí en Brum con Morte. Queriendo probar helado. Sí, vamos. A la heladería. Tiene que estar ya al llegar, ¿no? Sí, está allá delante. Creo que es esa terraza. Creo que es esta terraza. Este es el sitio. La verdad es que no me acuerdo. O sea, recuerdo que me encantó, pero no recuerdo cómo iba. Así que voy a mirarlo. Voy a probar este milkshake con los Lucky Charms and Cookitop. A ver qué tal está. Ahí está buenísimo. ¿Quieres probar? Me encanta. ¿De qué es? De vainilla, Lucky Charms. El Cookitop. ¿Lo amas? Toca la mejor parte. ¿Sois de los que dejáis la mejor parte para el final o os comeríais el Cookitop al principio del todo? Después de haberme tomado el helado. ¿Y ahora vamos a complacer? Soy la mujer más feliz del mundo. Además, Kami está decidiendo entre helado y cookie. Y yo es que he tomado helado y cookie. De verdad que sí. ¡Ay, es muy pronto! Estamos de vuelta aquí. ¿Qué tal? Me como un helado y me compré una galleta. Creo que... Los que querían una heladería tradicional. ¿Cómo el barco? Pues como el mío, es igual. La portilla era merengada, ¿no? No. ¿Lo que tú pedís era helado o merengada? Smoothie. Pero era helado blended. ¿Qué le has dicho? Era mi último día aquí y me diera la mejor. Es enorme. Mi carita de perrito. ¿Eh? Flipo. Tenía ganas de pedirse la two chip chocolate chip porque el otro día pidió la original y tiene nueces. Y a que... Más chocolate. A que la de nueces no está tan rica. Está mejor esta. Esta está mejor, pero... Bueno, es algo. Sí, pero esa es algo. Yo soy parcial. Reza San Isidro. Está empezando a caer. Es algo a lo largo del mundo. Sí, es que hace todas las estaciones en el momento. Mira yo, mira yo, grabé yo. Y allí... Negra. Qué bonita esta entrada de metro. Es que cae unas gotas. Una cosa, una cosa. Está escalada. ¿Por qué? ¿Cómo llueve? Haciendo tiempo a que pare de llover. Yo me tomaba esto cuando era pequeña. ¿No me van a ir en el? No. ¿De qué es? De caramelo. ¿Está lloviendo? ¿Sabes qué pasa? Que me da fácil llover. Lleve, no llueve. Estamos aquí cargando el móvil. Con el tap water. Bueno, pero como era... No, 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 no. Mira cómo llueve. Tenemos aquí que apoyar, ¿no? 3, 2, 1, 2 De nuevo De nuevo Porque no de 1 al 2 De 1 al 2 1, 2, 3, 2, 4 1 Se pone a llover cada 2 por 3 Son unas tormentas heavy El otro día se podía andar en la lluvia Ahora no ¿Locura? ¿20 minutos? Acabamos de salir de nuestra cueva Porque había dejado de llover Y ya está volviendo a llover otra vez Y está lloviendo flojito Pero veremos cuántos segundos Tarda en volver Que está volviendo a caer duro Salve ese quien pueda Pues mira, hemos podido llegar a la esquina Nos estamos refugiando aquí Gracias Twiggy Yo digo que llegamos a Loculus Porque desde ahí se puede coger el medicino O duchándonos Es otra opción Tío, pone que llueve hasta las monedas Que no va a parar Ya es hora Mil décima vez 18.52 Ha parado de llover La gente sale de sus escondites Que sepáis que estamos durando un minuto Sin lluvia, eh Récord Es una locura Locura Lo último Es una terraza Sí La penthouse La penthouse La locura Para que le pase Para vivir ahí en algún momento Qué edificios más espectaculares Está volviendo a llover Está volviendo a llover Pero se puede andar por ahora Impresionante El Oculus De Calatrava Es una pasada Y por dentro también las vistas son increíbles Esta zona me encanta Y justo ahí Hay una terraza súper agradable Que obviamente hoy Con lluvia no es plan Y vamos a ver el memorial de las Torres Gemara Está cerrado Yo no lo sabía Pero cierran todo A las 5 Y pues no me has llegado Este árbol es el único que sobrevivió al 11S ¡Qué bonito! Vale, pero qué bonito puede ser esto Con buen tiempo Y con todas las sombrillas abiertas Y mirad ese barco ahí Este sitio me parece maravilloso Con el skyline de New Jersey Estamos aquí chilling Y mirad qué vista Porque mira Hemos venido a coger Algunas constapallaciones Que vamos a tener en casa Y mirad lo que nos hemos encontrado Nada más entrado en el súper ¿Y qué has conseguido? Esto, los milanos ¿Ves? Cookies, las mejores galletas ¿No te vas a probar? No No, no, no sabes No sabes de mi infancia ¿Por qué? ¿Puedo hacerte el favor? ¿Esto? ¿Esto? Así son las rosquitas, típico Esto, no Ay, no me creo Que tú, Mariana, que tú Pero una cosa Que esto Íbamos a paquete por día Mi hermana y yo No, no, no Eso es típico Pero yo no sé Son increíbles Pero increíbles La búsqueda de los M&M Cripsy ¿Cuáles? 290 calorías por bote 310 calorías ¿Cómprame uno? Vale A mí es que me lo compraría Estaba temblando Me he levantado con un frío Que no os podéis imaginar Vale Me he levantado con frío Y veo que Cami Se levanta de la cama Va al aire acondicionado Y lo enciende ¿Tú todavía no es cierta? Sí Pero es la garganta Que no sabéis Y no sé si hemos dejado el aire puesto Bueno, lo apagamos Madre mía O sea, es que es para ponerse el abrigo Y mi madre se ha llevado todos los abrigos a España Yo con cara No, es muy bien Cami ya ha pasado de querer M&M's crispy A querer un helado Y es la persona más indecisa del mundo Total Yo creo que en un blog voy a comer todo Chocolat, chip, coquio Creo que voy a comer Ahí sí es el mejor Sí, ¿no? Siempre Yo quiero esta, yo quiero esta Es que se me estaba acabando Es lo más rico que existe Esta fue la que me iba a comer Y no me dejaste comérmela Sí Porque la quiero para mí Pero ahora ya la comemos, ¿vale? Con helado Una cosa Es que no sabéis cómo está No, son croches Son buenísimas ¿Qué es esto? Bueno, a ver Te lleva fortuna a tu casa Pero te cuesta 17 dólares Las dos españas Bueno, no Venezuela España No, las cosas pican mucho Pero me encantan Pican full Mariana, o sea, me van a botar de todas mis amigas Y se me molan Van a ver que soy obesa ¿Este cuál es? Cukidogo Cuando sola la harías Mientras volan Mientras volan Y el cucurullo Eh, eh, ya va Aclara que no fui yo sola Yo también Eh, me ha encantado el de... ¿Penés, vale? Sí Mira, tiene frutos De mantequilla y cacahuete ¿Qué hay, o sea, 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 o